¡Hola, hola! Bienvenidos a Baking by Shea. Si eres nuevo por acá, te invito a que te quedes para que aprendas un poco más del mundo de la repostería. Yo estoy aquí porque quiero enseñarte a hacer todo lo que yo hago. En la receta de la semana te quiero mostrar cómo se hace un cheesecake de colores. Queda delicioso y bien fácil de hacer. Así que quédate para que disfrutes conmigo de esta receta. Pero antes quiero decirte dos cosas. Número uno es que lo ideal que para esta receta utilices un molde de 18 centímetros desmoldable. Yo utilizo uno de 23 porque por toda mi casa no conseguí el de 18 hasta después. Pero háganlo en el de 18. Y el número dos es que yo utilizo vainilla porque ese es el sabor que a mí me gusta. Pero ustedes pueden utilizar frambuesa, mango, fresa, el que sea su preferencia. Yo lo hago así porque ya les digo, es el que me gusta. Dicho esto, quiero que me acompañen y disfruten conmigo de esta receta. Estos serán los ingredientes para la receta de hoy. El primer paso será llevar las galletas pulverizadas a un bowl. A estas galletas le vamos a agregar la mantequilla derretida. Y con nuestras manos o con una paleta comenzamos a unir estos dos ingredientes. Para esta cantidad de receta necesitaremos un molde de 18 centímetros. Y en este vamos a llevar toda la base que ya habíamos preparado. Con nuestras manos le daremos forma a nuestra base para el cheesecake. Es importante que no la dejes muy delgada para que no te quede dura. Luego de esto la vas a llevar a refrigerar unos 15 minutos aproximadamente. Ahora vamos a hidratar nuestra gelatina, la revolvemos para que se disuelva bien y la reservamos. Mientras tanto vamos a hacer nuestro cheesecake. Vamos a llevar la crema de leche a batir a velocidad media alta. Luego le vamos a agregar el azúcar, batimos y probamos nuestra consistencia. Necesitamos que sea así de esta manera, no tan firme. Agregaremos el queso crema y volveremos a batir entre 2 y 3 minutos. Y mientras batimos podemos agregar nuestro sabor de preferencia. Es momento de agregar la gelatina, pero como está en forma sólida la vamos a llevar al microondas por 10 segundos para que pase a estado líquido y así poderla agregar. Con la mezcla de cheesecake lista, ahora la vamos a dividir con los colores que utilizaremos. Yo escogí 4 colores, si tú quieres 2 o 3 o 6, lo puedes hacer a tu gusto. Y así le fui dando color a cada uno. Este es uno de esos postres que es ideal hacerlo con los más pequeños de la casa. Se divertirán mucho, les encantarán los colores y la textura. Así que inténtenlo y me cuentan qué tal les fue. Yo les recomiendo que los colorantes a utilizar sean de gel o en polvo y no los que vienen a base de agua o aceites. De esta manera le fui dando color a cada una de mis mezclas. Recuerden que si ustedes quieren darle otro tono de color, lo pueden hacer. Yo lo hice así, en tonos pasteles, pero ustedes lo pueden hacer en colores vibrantes o el que más les guste. Con nuestro cheesecake de colores listo, entonces procedemos a llevarlo a nuestra base. Y lo haremos de esta manera como les muestro. Esto es muy muy sencillo de hacer, solamente vamos a ir llevando nuestro cheesecake de colores a la base y lo vamos colocando uno del lado del otro, para luego ir aplanando y darle forma. Cuando ya lo hayamos aplanado un poco, entonces vamos a limpiar los bordes para luego llevarlo a refrigerar. Esto debe permanecer refrigerado entre 6 y 8 horas. Ahora hagamos la decoración. Llevemos a batir la crema de leche. Incorporemos el queso crema. Y luego de batir la vainilla. Ahora el azúcar glas y batimos por última vez. Con la mezcla lista, entonces lo dividí en dos. Pero si tú lo quieres dividir en más para poner más colores, lo puedes hacer así. Yo lo hice de dos colores, en este caso violeta y rosado. Haremos el mismo procedimiento anterior hasta obtener el color que necesitamos. Una vez listo, lo vamos a llevar a la manga. Yo lo hago de esta manera. Coloco papel film y allí voy colocando mi decorado. Luego cierro y llevo a la manga. De esta manera como te muestro. Una vez sellado, lo llevo a un vaso. Yo lo llevo a un vaso cualquiera, no tengo uno en especial. Como este es suficientemente alto, allí pongo mi manga y luego introduzco los colores. Sacudo un poco para que llegue hasta el final y listo. Con nuestro decorado listo, es momento de desmoldar nuestro cheesecake. La boquilla que utilicé fue uno M de Wilton. Ustedes pueden utilizar la que más les guste. Yo decoré de esto de manera muy rápida y sencilla. Le coloqué unas perlitas blancas y luego azúcar dorada. Y esto fue la receta de la semana. Cheesecake de colores, baking by Jay. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo o guardarlo para más tarde. Hasta la próxima.